Dame tu mano, siente la mía, soy el que guarda los momentos de tu vida Sigo a tu lado, no me he cansado, si tú te olvides de tu cuerpo me traes Me vuelvo a enamorar una vez más, me vuelve a besar en ese lugar Si te dejas separar, me vas a recordar, si tú te olvidas yo te juro que otra vez me vuelvo a enamorar Si te dejas separar, me vas a recordar, si tú te olvidas yo te juro que otra vez me vuelvo a enamorar Música